Intentar, no llegar, resistir, continuar, un poco más, todo va a cambiar No hay ayer, solo es hoy, decidí ser quien soy sin avisar, sin guardar mi voz Batallas que ganar, soñando viviré No voy a renunciar, nada nos para, nada nos para Nada nos para Sé que al fin despertaré El dolor ya se fue, se acabó, sigo en pie, repetiré una y otra vez No hay perdón, no hay por qué, lo viví como fue, me convirtió en lo que ahora ves Batallas que ganar, soñando viviré No voy a renunciar, nada nos para, nada nos para Just leave it all Just leave it all Just leave it all No voy a renunciar, no llegar, resistir, continuar, un poco más, todo va a cambiar No voy a renunciar No voy a renunciar, 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 no voy a renunciar, no voy a renunciar